Música Largo mis compras al viento por donde quiera que voy Soy arro lleno de frutos como plantín de mi estoy Música Cuando un sillo en mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camine a la Santa Elena, el churri rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerrón colorado Música Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas Me cita de igual a macho, mezcla y toco de alba buena Música En la silla de un autor, otro sentido que me perdió A una moza que decías, así que viene gente Chacarela de las piedras, viva el cerrón colorado Chacarela de las piedras, viva el cerrón colorado Música No te metas en el bosque si no ha salido la luna Caminada, Santa Elena, el churri rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerrón colorado Música 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 Música